Soy Víctor García Lora de Vega de Riponce, provincia de Valladolid y este es mi tractor 3150 al que más quiero de todos. 35 años va a ser dentro de nada, dentro de 15 días que está en mis manos, era de mi padre y de mis tíos y me quedé yo con él. Le tengo muchísimo cariño y funciona perfectamente con 20.200 horas que tiene. Tiene una potencia de 95 caballos, seis cilindros 95 caballos, simple tracción pero va fenomenal. Tiene ocho marchas, cuatro cortas para delante, cuatro largas para delante también y cuatro para atrás y tiene el variador o inversor, como quieras llamarlo, con una velocidad automática que va a más o a menos. Es un tractor que este año le he quitado la pala porque ha estado trabajando con pala, ha cargado muchísimos camiones de paja, de forraje, de cebada, en fin, he ganado muchísimo dinero. Y le he quitado la pala, se la puse con 11.000 horas, la he vendido este año pero ni le he tocado, ni el embrague. Pues mira, ahora está hilerando, arrodilla, con un rodillo de siete metros. Ahora ya no ara, pero ha arao mucho, ha sembrado muchísimo, con una sola de tres y medio, ha gradeado, ha preparado tierras, pero ahora prácticamente pues arrodillar, lleva los remoques, ahora para hilerar, si lo utilizo bastante porque es muy manejable, se revuelve en nada de espacio y da gusto con él. La verdad es que lo he visto. Tengo uno grande de 200 caballos y prefiero vender aquél y quedarme con esto y volver a ir a arar otra vez con tres cuerpos. Le tengo muchísimo cariño, muchísimo cariño. Yo empecé prácticamente con él, cuando le compró mi padre y mis tíos, que después me he quedado yo con él, pues prácticamente llevaba yo en la agricultura dos años, dos años. Desde siempre me ha gustado muchísimo y empecé con él y sigo con él.